Tweet, mayor que, mayor que Intour desea reactivar el turismo, pero la crisis persiste nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Gran Angular Intour desea reactivar el turismo, pero la crisis persiste destino. En varios países aún hay alertas de los gobiernos advirtiendo a sus ciudadanos del peligro de viajar a Nicaragua. Bajo el lema, Nicaragua siempre linda, el gobierno trata de promocionar al país en diferentes idiomas, en centros comerciales y salas de cine de diferentes países, informó el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intour. De hecho, un comercial de 38 segundos fue visto en Inglaterra, por lo cual el diario The Guardian publicó el fin de semana una composición donde se ve parte del comercial, con una playa, pero al lado está el contraste con la realidad, un protestante lanzando morteros. Entre los destinos recomendados en el comercial se incluye a la ciudad colonial de Granada, que ha sido muy afectada por la violencia, dice The Guardian. Todos creemos que Nicaragua es un país hermoso y tiene todo para ofrecer como destino turístico, pero, desafortunadamente, esta crisis ha llegado y las cosas han cambiado para nosotros como industria, respondió al medio británico Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, Canatur. Valenti también dijo que creía que el gobierno estaba tratando de rescatar una industria lucrativa destrozada por los disturbios, aunque es inapropiado y deshonesto afirmar que los turistas pueden regresar de manera segura a Nicaragua, mientras paramilitares fuertemente armados permanecen en las calles y no es seguro trasladarse de una ciudad a otra. Reina Triguero, de la Cámara de la Micro, pequeña y mediana empresa turística Cantur, dijo a El Nuevo Diario que en las circunstancias actuales difícilmente se atraerá al turista extranjero, y por eso se están enfocando en atraer al turismo nacional, reestructurando los precios y costos de operación de los locales. Estamos apostando a un turismo nacional, no hay expectativas de turismo extranjero, al turista nacional tenemos que darle los precios de antes cuando empezábamos desde abajo. Tenemos que reajustar, ver qué gastos tenemos y ver con qué cosas podemos empezar a activarnos. No podemos estar sentados esperando que nos caiga maná del cielo, explicó. Melba Hernández, representante de Cantur en Pochomil, comentó que desde hace dos semanas ha visto más visitantes en la playa de Pochomil, los que identificó como turistas nacionales. Alertas de viaje entre los países seleccionados por Intur para promover el turismo en Nicaragua, están Argentina, Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Francia. Sin embargo, en la mayoría los gobiernos han hecho advertencias del peligro de viajar a Nicaragua en las actuales condiciones. N. UU, de donde procedía el 20% de los turistas que visitaban Nicaragua antes de la crisis sociopolítica, mantiene la advertencia de viaje en nivel 3, es decir, reconsiderar viaje. N. UU, es la segunda alerta más alta en una escala de 4. Según el Departamento de Estado, se debe reconsiderar viajar a Nicaragua, por razones de crimen, protestas y acceso limitado a servicios de salud. Desde el 6 de julio, UU, ordenó la salida del personal de no emergencia de su embajada y mantiene el servicio a ciudadanos estadounidenses sólo en casos urgentes. Según destaja la administración estadounidense, en Nicaragua hay fuerzas parapoliciales controladas por el gobierno, vestidas de civil y fuertemente armadas. Algunas veces, cientos de ellos operan en gran parte del país, incluyendo Managua, a menudo transitan en vehículos sin placa y pueden estar escoltados por policías uniformados. Estos grupos han atacado tranques, secuestrado y detenido individuos o tomado tierras privadas, y cometen otros crímenes. La guía del viajero de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, SRE, no aconseja viajar a Nicaragua en este momento. Si puedes evitarlo, hazlo, especialmente con fines recreativos, ya que los lugares turísticos no están operando y es difícil y riesgoso transitar por carreteras. La SRE explica a quienes decidan ir a Nicaragua que eviten desplazamientos que no sean necesarios y circular en la noche. Antes de salir, infórmate de la situación de las vías por las que se puede transitar a través de los diversos medios de comunicación, evita las zonas universitarias. Costa Rica, de donde procedía el 25,7% de los 1,7 millones de visitantes que recibió Nicaragua en 2017, actualizó en junio sus recomendaciones de no viajar a Nicaragua, y en los casos en que sea inevitable ir a este país, recomienda una serie de precauciones que van desde mantener informada a la sede diplomática y no involucrarse en protestas. Francia tampoco recomienda viajar a Nicaragua, excepto por motivo imperativo. En su mapa de seguridad, todo el país está en naranja que, después del rojo, es el máximo de inseguridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sugiere, en caso de estar en Nicaragua, limitar movimientos o anticiparlos manteniéndose al tanto de la situación para evitar las manifestaciones y operaciones de las fuerzas de seguridad. España actualizó sus criterios el 10 de agosto y, desaconseja el viaje a Nicaragua, por la presencia de grupos parapoliciales en determinadas ciudades y zonas del país. El nivel de riesgo es elevado en todo el país. Ha aumentado la delincuencia e inseguridad como consecuencia del actual conflicto social y político. Es previsible que se sigan registrando manifestaciones y concentraciones de personas, cortes de tráfico y enfrentamientos violentos, advierte el gobierno español. La situación del país supone que tanto las autoridades nicaragüenses, incluidos los servicios de emergencia, como la Embajada de España, tienen limitada su capacidad de respuesta en situaciones de peligro y, por tanto, deben extremarse las medidas de precaución y previsión de necesidades personales, indica el aviso de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!